Hola, hola, muy buenas señoras, ¿qué tal me encontráis? Espero que encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien pero... Aquí, aquí, directito aquí al corazón y aquí a nuestros recuerdos. ¡Cómo duele! ¡Uh, cómo duele! ¡Uh, cómo duele! Porque la verdad, el Spiro, la trilogía, tiene una pinta, en honor a la verdad, maravillosa, maravillosa y muchos de vosotros, yo, ya lo teníamos reservado y ya lo íbamos a disfrutar, rememorar aquellos tiempos gloriosos de la primera PlayStation, una etapa muy buena en nuestras vidas. Una vez más, manchado, pisoteado, han jugado con nuestros recuerdos, han jugado con nuestros sentimientos, ese ataque de nostalgia ya va a quedar totalmente emmierdado y, una vez más, esa dicotomía entre las decisiones de los jefazos en una mesa de directivos y lo que los pobres programadores y diseñadores hacen. Lo que han hecho el videojuego, lo han hecho muy bien. Un trabajo excelente. Muchísimas gracias porque este Spiro, esta trilogía, va a estar muy bien. Pero aquí es donde está la tragedia. ¿Cancelamos la reserva o no? ¿Nos compramos el videojuego o no? Porque lo que han hecho es una traición tan fea en el último momento, porque el videojuego inminentemente se va a poner a la venta. Tan feo lo que han hecho. Os explico lo que han hecho y ya todos vosotros estaréis enterados de ello. Versión física del juego. Solo va a haber uno de los tres Spiros en el disco. Solo uno. El primero. El segundo Spiro. Y el tercero. Descarga digital obligatoria. Entonces, ¿para qué me estoy comprando el formato físico exactamente? Y ya esta excusa. Antes daban la excusa de que el videojuego no cabía en el disco y que por eso tenían que hacer estas triquiñuelas. Aquí no hay excusa. Aquí ya se han quitado la máscara. Para que vosotros entendáis la falta de respeto que nos han tenido a lo largo de muchos años y que ya nos tratan como a cualquier imbécil. Es que es muy grave la falta de respeto. No hay ningún motivo que nos puedan dar esgrimir para que el Spiro 2 y el Spiro 3 estén en formato digital y no en formato físico. No hay ningún motivo. No hay ninguna explicación. No hay ninguna razón. No te la van a dar. Porque es que no la hay. No la hay. No hay ninguna por ningún lado. No hay ninguna excusa. Y lo han hecho así. ¿Por qué motivo? Los motivos los sabemos todos, joder. Los motivos están clarísimos. Pero es que ya ni siquiera se esconden. No hay excusa. Es gravísimo. Es gravísimo. Y es eso, ¿eh? Lo del Spiro te duele tanto porque es una celebración. Una celebración de su venida. Una celebración de su aniversario. Una celebración de lo que es ese videojuego tan chulo. Es como si un hermano tuyo viene de Alemania, de Dinamarca, de un viaje muy largo que ha estado un año fuera de casa. Y le estáis preparando una celebración, una fiesta de bienvenida o un cumpleaños o incluso una boda. Todo lo que son los preparativos, todo tan bonito. Lo habéis dejado tan bonito. El videojuego del Spiro, el videojuego del Spiro, la trilogía esta que se han marcado. Es tan bonito. Pero de repente llega un borracho. Llega un mierda y dice, ¿eh? ¿Quién ha preparado esta fiesta? A tomar por culo. Me meo aquí. Y... Cualquier barbaridad. En una boda... ¡Vamos! Y tira a la novia con el vestido de novia. La tira a una fuente. Un desastre. O sea, un desastre. Algo que sería hermoso, precioso. Un regalo para los fans. Algo realmente bien hecho que tiene una pinta maravillosa. Es que es en honor a la verdad. Pero se lo han cargado. Se lo han cargado así, por la buena en el último momento. ¿Duele mucho? ¡Claro que duele! Joder, que sí duele. Juegan con tus recuerdos. Juegan con tu nostalgia. Y, por así decirlo, te chantajean emocionalmente. Porque esto es un chantaje emocional. Por parte de una compañía a sus consumidores. Están jugando con tus recuerdos para eso. Para meterte con calzador políticas de mierda. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Porque es una pregunta difícil. Joder, yo le tengo muchas ganas a este juego. Cancelo mi reserva. No lo compro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La cosa tiene... La cosa... Y eso nos lo ha regalado porque sí. Activision Blizzard, que no hay nunca que olvidar la parte de Blizzard. Son la misma compañía. Son los mismos jefes. Activision Blizzard. ¿Quién ha tomado esa decisión? Bien, los motivos. Ya lo sabéis. Los motivos reales por los que Activision toma esta medida es para empujarnos a todo. Para empujarnos cada vez más al formato digital en consola. Formato digital en PC, muy bueno. Y es una gran alternativa. Muy bien. Perfecto. Y son, como es formato digital, más barato. El formato digital en consola, una basura. Tiene el mismo precio que el formato físico. No hay absolutamente ninguna ventaja. Encima las consolas todavía el online no va de manera óptima. Por lo tanto, me está empujando a algo que es peor para mí. Es una alternativa. El formato digital en consola, pero una alternativa peor que el formato físico. Y me está empujando a algo peor. Y te están empujando. Sí, sí. Enmascarado con el formato físico, te metemos formato digital. Algo que en realidad es mucho más barato. No hay ninguna excusa. O sea, el Spiro es que cabe en cualquier DVD. O sea, es que eso... Y el Spiro 2 y el Spiro 3. Todo cabría perfectamente. No hay ningún problema de espacio. Así que vosotros imaginaos, en los formatos que ahora se manejan físicamente, cabría pero de sobra. Y quedaría ahí una enciclopedia con toda la información del universo. También cabría. O sea, no hay problema de eso. Eso por un lado, el de querer empujarnos a todos, que nos acostumbremos todos lo antes posible a la era del formato digital en consola. Anda ya hay que la den por culo. Esto es peligroso porque son las third parties importantes. Ya pronto lo hará Electronic Arts. Activision Blizzard ya ha movido ficha. Hay que mandarlo bien a la mierda, como es lógico. Y luego tenemos esa parte también, lo de la segunda mano. Aquí, por eso me quejaba yo tanto de las tiendas Game. Por eso me quejo yo tanto de todo lo que son estas tienduchas que lo hacen tan sumamente mal, precisamente, entre otras muchas cosas, con la segunda mano. Que lo que hacen es ahí un mercado suyo en donde ponen el precio que a ellos les da la gana por un producto de segunda mano en donde ya las compañías no reciben ningún beneficio y ya todo el beneficio se lo queda a la tienda. Claro, eso lo ven las compañías de videojuegos y dicen, escucha ahí, las tiendas que cara dura que tienen. Pues me parece que no vamos a cargar el formato físico. Y así, pues no empiezan a especular con los precios de segunda mano que en realidad nos pertenecen a nosotros. ¿Quién paga al final los platos rotos? Nosotros. Entre la pelea, entre esas tiendas irresponsables como son Game y la pelea entre las compañías, al final salimos perdiendo nosotros. Nosotros. Nos dan por culo a nosotros. Es por la segunda mano. Es para que el Spiro ya, pues, no te lo acepten en las tiendas porque, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Revender el Spiro este de la trilogía cuando es solo ya uno? Porque los otros, el 2 y el 3, ya has canjeado tu contraseña de videojuego digital. Ya no la puedes utilizar dos veces. Por lo tanto, la segunda mano desaparece por completo. Eso de que Yoshida y Adam Bosch al principio de la generación toma el juego. Oh, gracias. No, caca, eso ya no. No. Ya solo te vendría solo el primer Spiro. Bueno, vosotros imaginaos para la gente despistada que se encuentre un Spiro trilogía en una tienda de segunda mano. Que me lo creo con lo irresponsables que son. Y que alguien compre eso de segunda mano sin el 2 y el 3. La cosa tiene tarea, ¿eh? Es simplemente por eso. Cargarse la segunda mano de las tiendas irresponsables, pagamos nosotros los platos rotos y empujarnos a todos al formato digital barrio bajero que exista en las consolas. Esos son los motivos. Y estoy viendo en masa, en los foros, cancelo mi reserva, cancelo mi reserva, cancelo mi reserva. Pero lo más triste de todo es que son gente que cancela su reserva pero que le tiene verdadero afecto. Le tiene verdadero cariño. Le tiene muchísimas ganas de este Spiro trilogía. Es que es lo que más rabia da. Es lo que más rabia da. O sea, trabajan, o sea, empiezan ahí a hacer un mercadeo asqueroso con nuestros recuerdos, con nuestro corazón, con algo tan bonito como Spiro. No se lo merecía. Estamos en medio de una ceremonia, estamos en medio de una celebración. No se lo merecía. Los diseñadores del videojuego han hecho un gran trabajo. No se lo merecían. Y todo porque a un jefazo de mierda ha dicho Yeah, que voy a solucionar los problemas del planeta. Ya está todo hecho, ya está todo preparado, esto del Spiro. Parece que hay muchas frikis de esos que les gustan los videojuegos que lo están esperando. Pues ahora vamos a meter lo que a la compañía le viene bien. Bien, formato digital y nos quitamos la segunda mano, que ya están todos preparados, que ya todos se lo van a comer con papa. ¡Qué listo soy! Que estoy en esta oficina de jefazo. Se lo van a comer con papa, que los veo yo ahí todos esos frikis en los foros esperando el juego. Y encima esos diseñadores que han estado trabajando 14 horas al día durante meses. Tiene todo muy buena pinta. Pues ahora yo aprovecho y como hoy me he despertado y tenía un huevo así un poco más alto que el otro, pues he dicho yo, pues por mi huevo voy a hacer esta medida. De la noche a la mañana. Todo ese trabajo de horas, de horas, de horas, de esfuerzo, de meses, toda esa espera de Spiro de años, años y años. Y que al final en una medida de 10 segundos de iluminación satánica haya dicho un jefazo. ¡Ey! ¡Me he picado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Pelotas? Me están hablando mis pelotas. ¿Qué dicen mis pelotas? A ver. ¡Ah! Formato digital del Spiro 2 y el 3. ¡Oh! ¡Esto no se lo va a esperar nadie! ¡Eh! ¡Que he tenido una idea! Y en 10 segundos te lo has cargado todo. En fin, es lamentable, lamentable, lamentable. Esto sí que es lamentable, es lamentable. Es lamentable. Sobre todo es ese chantaje emocional. Cuando son nuevas IPs, cuando son... Pero cuando se juega con la nostalgia, con el rescate de una mascota, una mascota, de un personaje emblemático al que le tiene mucho cariño después de tantos años, que te metan en esta clase de política, chantaje emocional. Chantaje emocional. Están jugando con tus recuerdos, con tu nostalgia. Te están poniendo la espada... La... La... La espada contra la pared, ¿no? Entre la espada y la pared. Te están poniendo ahí entremedia, ahí apretujado. ¡Vamos! ¿Qué decides? Te cogen la espada... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Decide! ¿Lo compras o no ahora? ¿Lo compras o no? Te tragan las políticas y ¿tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Si amas tanto a Spiro, ¿tú qué haces? Se has crecido con su aventura, con su trilogía en la primera Playstation, ¿y tú qué haces? Muy feo, muy feo, muy turbio este asunto y muy, muy mal hecho por parte de Activision Blizzard. Lo vuelvo a repetir, la falta tremenda de respeto a la comunidad, lo del en el último momento, en el último segundo. Te enteras tú de esto por esas carátulas, por esas portadas de anuncios en el último momento, en el que te encuentras con la sorpresa, después de todas las noticias. Y esto también lo de la prensa, lo de la prensa... Lo de la prensa, lo de la prensa, lo de la prensa tela marinera. ¿De verdad no sabían nada? ¿De verdad no pueden preguntar algo así? ¿De verdad no tenemos que enterar todo por un puto cartelito de mierda? ¿No nos lo podían haber dicho la prensa antes y así vamos un poco más preparados? No ahora, que íbamos con todo el hype, con toda la ilusión del mundo y en el último momento te hacen... ¡Pum! Una patada en las pelotas. Y tú, bueno, pues me he quedado con la patada en las pelotas y me van a doblar mucho durante mucho tiempo. ¿Esto era necesario? Si me hubiesen avisado desde el principio, pues la verdad es que me hubiese preparado un poco más las pelotas para esa patada. Me la habría visto venir, pero no. En el último momento, ¡sorpresa! Mira, el cartel, la caráctula del espiro. ¡Pum! En todos los huevos, en los dos. En fin, bueno, señores, vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué decisión vais a tomar vosotros? Yo no lo sé. Os juro que no lo sé. Porque el videojuego está muy bien. Los diseñadores lo han hecho muy bien, la trilogía. Seguro que va a ser un gran videojuego. Seguro. No me cabe ninguna duda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque es que con el juego... El juego lleva una mochila... El juego lleva en la mochila esas políticas de mierda que quieren dinamitar nuestra calidad de consumidores. Vienen con esa mochila. Arrastra. ¿Qué haces? ¿La aceptas? Es difícil. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Y nada más. Es una manera muy vulgar, muy burda y muy asquerosa de enturbiar lo que iba a ser una maravillosa y perfecta ceremonia y celebración. Un enorme abrazo a todos y pido desde ya que todas las partes se vendan en el formato físico, que ya es imposible. En PlayStation 4 y en Xbox One ya es imposible. Porque ya están las copias físicas creadas. Ya están fabricadas. Ya no pueden meter el Spyro 2 y el Spyro 3 por arte de magia. Ya no pueden. Así que, si el Spyro va a aparecer en Nintendo Switch, por favor, por favor, que aparezcan todas las partes en formato físico. O sea, los de Nintendo que hablen seriamente con los de Activision y que metan el Spyro 2 y el Spyro 3 en formato físico. Esa es la petición que yo tengo. Porque para los otros, ya lo siento mucho, es demasiado tarde. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!